bueno chicos cómo están aquí estamos con un roland juno di ok es un excelente teclado la verdad me sorprende este teclado roland a la mano izquierda donde se conecta el cable de alimentación y también se conecta bueno aquí se prende también esta parte bueno si usted quiere aprender de cómo restaurar hacer de modo fábrica o sonido de fábrica muchas veces hacemos edición y cosas así entonces lo descontrolamos más que todo entonces en esta ocasión les voy a enseñar fácilmente se van aquí bueno es el primer sonido de piano la verdad es un buen teclado mi gente tiene nueve bancos muy bueno muy buenísimo entonces vamos a ir en menú y después aquí vamos cuando vamos en menos al sistema entonces le giramos aquí por ejemplo aquí como pueden observar hay varios opciones pero vamos a ir donde se utiliza ahora damos enter ahora vamos a ir en restore por ejemplo aquí mira están pidiendo aquí usb pero como no tenemos entonces vamos a ir factory ok ahora si tienes ediciones o sonidos que has editado en el teclado entonces pones una usb voy a calar ahorita para que ustedes pueden ver bien ejecutar mira como pueden ver se flashea ahí ahí le doy otra vez y esa letra me está diciendo que no tenemos usb ok ahora voy a salir otra vez para que ustedes pueden ver vamos en menú y después vamos aquí donde dice utility y le vamos a dar enter y vamos a dar aquí restore bueno hay tres opciones backup o copia de seguridad restaurar o factory entonces vamos a ir factory entonces usb también de memoria que no tenemos entonces vamos a ir en factory ahora cuando tienen así factory resetear de modo fábrica entonces damos enter ahora sí como pueden observar ya no queda otra flecha aquí sino que simplemente vamos a dar ejecutar ok vamos a enter como pueden ver muy fácil y ya no ya no se mueve nada ya no sino que está pidiendo ahorita que lo apagamos el teclado lo voy a pagar para que se pueden ver que no estoy mintiendo ahí entonces ya lo para cuando ya aprendo el teclado mi gente ya ya tenemos restablecido nuestro sonido de fábrica ahora sí ya se quitó la edición y se quita todo en este teclado bueno es un buen teclado mi gente solamente estoy haciendo este video los que ustedes tienen gracias a la gente que me trajeron esto y les recomiendo que este teclado es muy bueno son muy buenos para sonidos de piano Ahí como pueden observar Tiene como 40 alrededor de 45 piano de que tú puedes utilizar en modo centro Siempre los Roland han conservado los buenos sonidos de piano no sólo el xp 80 no sólo el de 50 sino que bueno tal vez hay sonido de los teclados más antiguos de los otros modelos anterior que no ya no lo trae pero sí traen buenos sonidos mi gente Así que muchas gracias por vernos este video es un tutorial de cómo resetear es resetear el Roland yuno de i gracias mi gente nos vemos hasta la próxima si tienen una pregunta comuníconos al 2 3 9 8 10 6 8 8 9 gracias adiós